Hola. Hola. Por fa, ¿un agua sin gas? Sí, en el refrigerador, por favor. Ah, ya. ¿Cuánto es? Seis cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seis, cinco, cero. Pero... Perdona. Disculpa, es que... Es que... Es que nosotros nos conocemos. ¿Sí? Yo soy Nina. Nina Gasmuri. ¿Te acuerdas de mí? Es que cuando nos conocimos yo era distinta. Yo tenía el pelo crespo. Así bien crespo. Y más morena. En realidad, bien morena. Y ya, es que fue hace como veinte años atrás, más o menos. Ah, veinte años. Sí. Pero, ah, muchísimo. ¿Y tú cuánto tenías? Cinco años. Ay, me niñé amoroso. No, teníamos yo creo la misma edad. Sí. Porque fue en un campamento. Campamento, no, raro. Puni... Puni... Ah, ¿cómo era? Punitaki. ¿En Punitaki? En Punitaki. Claro, pero yo fui a un campamento en Punitaki. Ah, claro. Estaba el pelado Claudito. Que bueno, era pelado en ese momento. Estaba pelado. Ah, claro. Tú fuiste con tu colegio. Sí, por supuesto. Fui con mi colegio. Pero es como obvio, sí, sí, pero... De ahí nos conocimos, ¿te acuerdas? Pucha, perdona, amiga, gracias. Yo no me puedo acordar ahora. No me acuerdo, pero me acuerdo de Punitaki. Me acuerdo del campamento. No me acuerdo de ti, lamentablemente. Ah, sí. Bueno, es que por mí es difícil olvidarme de ti. Porque... No, por el color de tus ojos. No, no, no. No se olvida de eso. Tú estás igual, ¿eh? O sea, estás como con barba, un poquito más canoso, pero tu cara está igual. No, tú también estás igual. O sea, no me acuerdo cómo eras antes, pues no me acuerdo de ti, pero estás muy bien. Gracias. Sí. Me acuerdo que tú me dijiste que te llamabas Pedro, pero no, me dijiste tu apellido. Perdona, ¿tú ibas acá, cerca? O sea, ¿por qué estás acá? No, 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 nada que ver, no. Yo acompañé a mi pololo, que está aquí en una protesta en ayuda para salvar el barrio. No, no, no. Entonces me dio sed y vine a buscar estas aguas. ¿Cuánto es? No, no, nada. ¿Cómo nada? No, te la regalo, por Dios. ¿En serio? Sí, guíratela. Sí. Vale, bueno. Disculpa que no me acuerdes. No, no te preocupes. Un gusto. No, para mí también, de verdad. Chao. Chao. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, que me... Me encontré con una persona que conocí hace mucho tiempo. Fue raro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, que miami...